Hola, buenos días. Mi nombre es Víctor Almendro y voy a ser vuestro profesor de laboratorio durante la primera parte del Laboratorio Integrado de Química para el grado de Bioquímica durante este curso 2020-2021. Durante el laboratorio, en las sesiones prácticas, me vais a tener a mí como profesor, pero igualmente vais a estar apoyados por mi compañera Mónica Muñoz Veda. Yo me voy a hacer cargo de lo que viene a ser la parte práctica, estar con vosotros en el laboratorio y además explicaros la práctica 15 minutos antes de que entréis a través de la herramienta Collaborate o a través de vídeos o con explicaciones, ya veremos cómo, pero este primero va a ser a través de vídeo. Y mi compañera se va a hacer cargo de las tutorías y del tratamiento de datos con vosotros. Os dejo aquí mi email para que me escribáis durante el laboratorio si tenéis dudas o problemas o lo que queráis, me podéis escribir y de igualmente, si hiciera falta, podéis escribirme para tutorías o tratamientos de datos, aunque mi compañera Mónica Muñoz también os comentará. A mí se me han asignado estos dos subgrupos, el A2 y el B2. Somos 16 alumnos en cada subgrupo. Subgrupo. Estamos los dos por la tarde y los dos empezamos las clases prácticas a partir de las 5, 5 y cuarto en el aulario. 5 y cuarto, ¿vale? Intentaré que tengáis la explicación de la práctica grabada para que la podáis ver el cuarto de hora antes, es decir, o de 5 menos cuarto a 5 o de 5 a 5 y cuarto. Cuando os queráis organizar, yo creo que lo podré dejar subido y, bueno, lo podéis ver. Y lo que nosotros tenemos asignado sí o sí son dos horas de laboratorio que van de 5 y cuarto a 7 y cuarto, ¿de acuerdo? Seguramente también tenéis que estar presente a estas horas aquí en Collaborate. El primer día no lo sé muy bien. Posiblemente sí, pero para los siguientes días yo creo que será más útil esto. El grupo A2 corresponde con los días que tenéis aquí del calendario marcados en rojo. Y el grupo B2, que aquí no está bien corregido, esto tendría que ser B1 y B2, pues son los que están en amarillo. De forma que el lunes 28 empezaré con el A2 y el martes 29 con el B2 y iréis alternando. ¿De acuerdo? Pero como van a ser las mismas prácticas, vamos a utilizar los mismos recursos y, bueno, seguramente estéis en la misma clase, así que os conoceréis. Bien. ¿Cuáles son, antes de empezar, lo primero de todo, cuáles son las normas que vamos a tener nosotros en el laboratorio? Según lo que tengo entendido, os han dado el guión, os lo han puesto a vuestra disposición. Aparece en el campus virtual. Vienen las prácticas, que tenemos unas siete, de las cuales hay partes que, debido a la limitación de tiempo, vamos a tener que hacerlas, que omitirlas. ¿De acuerdo? Esas prácticas tendrán que venir leídas de casa, para que yo en la explicación pueda pasar por encima de un montón de cosas, de las que si tenéis dudas me podéis preguntar y podamos ir directamente a lo que nos interesa en estas dos horas, dado este curso tan excepcional que tenemos, que básicamente va a ser hacer el experimento que nos pide la práctica. ¿De acuerdo? Entonces, bien, dentro de ese guión, para esta primera práctica, vienen una serie de normas y de cosas para organizarnos, que yo os voy a resumir aquí. Al igual que la primera práctica para este día de contacto con el laboratorio. Entonces, en cuanto a normas, lo que tenéis que tener claro es que, a título personal, tenéis que venir con la bata, por supuesto, la mascarilla, por supuesto, y las gafas de seguridad. Porque, bueno, puede haber, para evitar, igual que la bata, por si se evita que haya algún tipo de mancha o problema, pues que no estéis en peligro, que no sufráis daño ni que se os manche nada. ¿De acuerdo? Pero los reactivos que vamos a utilizar en estas prácticas, excepto algunos ácidos que vais a manejar, que están diluidos y tendréis que manejar con mucho cuidado, no vais a manejar nada excesivamente peligroso. Entonces, por vuestra parte, lo que se os pide es que llevéis, en cuanto a vestimenta, esas tres cosas. Bata, mascarilla, gafas. Luego, además, os piden guantes. Lo suyo es que tengáis unas pinzas para manejar tubos de ensayo. Unas pinzas de madera, preferiblemente, porque, bueno, en el futuro trabajaréis con llama, y si no, si traéis de plástico se os pueden derretir. Por supuesto, el cuaderno, y luego rotuladores de vidrio. Aseguraros que son de vidrio, porque muchas veces traéis algunos que se va la tinta solo con mirarlos. Aseguraros que van bien y que pintan bien. Bien, fundamental que traigáis el cuaderno de laboratorio a laboratorio. Ahora os explicaré qué es lo que yo espero de ese cuaderno. El cuaderno puede tener anillas, puede no tenerlas. A mí me da un poco igual. Todas estas cosas que os estoy contando en cuanto a seguridad vienen muy bien descrito en el guión de prácticas, pero hay ciertas cosas, como por ejemplo el cuaderno, que no viene descrito ahí. Sé que me vais a preguntar mucho sobre el cuaderno, entonces aprovecho el vídeo para ya responderos antes de que me hagáis las preguntas. En el cuaderno de laboratorio que os traigáis, podéis hacerlo de dos formas. O tener un cuaderno y ese cuaderno ir haciéndolo lo más impoluto que podáis, o tener un cuaderno a sucio, entre comillas, que es lo que vais a estar anotando, escribiendo y demás en el laboratorio y luego pasarlo a limpio en casa. Yo al final del laboratorio os voy a pedir un cuaderno que esté lo más decente posible, lo más completo, y ese es el que yo me voy a llevar para corregir vuestro trabajo. ¿De acuerdo? Entonces podéis tener uno en el laboratorio y luego pasarlo a limpio, o tener siempre el mismo, pero que esté lo más decente posible, porque yo ese cuaderno, durante la sesión de laboratorio, lo puedo pedir, le puedo echar un vistazo y tiene que estar en condiciones, porque de ahí vendrá también vuestra nota. ¿Qué tiene que tener el cuaderno de laboratorio? Bueno, pues una portada, lo típico, normal, vuestro nombre, etcétera, etcétera. Y además, para cada práctica, el título de la práctica, la introducción, explicar qué es lo que se va a hacer, cómo lo vamos a hacer, y ese cómo lo vamos a hacer si incluís un esquema del procedimiento estupendo, y luego ese esquema viene descrito todo por vosotros, con todos los pasos que habéis hecho, todos los que habéis medido, haciendo una descripción detallada de todo lo que habéis hecho en el laboratorio. Se ha pesado no sé cuántos gramos, se han trasvasado a un Erlenmeyer, después ese Erlenmeyer se ha cogido y se ha dejado reposando media hora, ha habido coloración de color, o sea, ha habido cambio de coloración, etcétera, etcétera. Todo lo más detallado posible, ¿de acuerdo? Que sí, de forma, o sea, tenéis que hacer un cuaderno de forma que cualquiera que no haya ido al laboratorio lo pueda coger, y sin necesidad de tener el guión, entienda qué es lo que habéis hecho, y qué es lo que pasa en el laboratorio si mezclas A con B, ¿de acuerdo? Después de esa descripción detallada, en la que podéis adjuntar fotos, dibujos, lo que queráis, lo suyo es que haya un apartado donde resolváis las cuestiones que aparecen en la última parte de la práctica en el guión, ¿de acuerdo? Importante, este cuaderno no me vale que esté hecho ordenador, porque si no hacéis control C o control V, cambiais el numerito del año pasado, y cuela. Se han dado casos en los que se ha hecho esto, y hemos visto preguntas resueltas de prácticas que no hemos dado. Entonces, bueno, para el futuro, mucho ojo con este tipo de cosas, porque es que os estáis vosotros poniendo el cero encima, ¿de acuerdo? Así que tienen que ser manuscritos, manuscritos. Intentad que se entienda la letra lo mejor posible, no me hagáis abreviaturas de términos, o no, poned todo lo mejor que podáis, o si hacéis abreviaturas en algún lado, poned esto significa esto, porque, bueno, yo tampoco puedo tener un diccionario, ¿vale? O sea, es una cosa formal, un documento formal, que puede coger cualquiera y evaluarlo, ¿de acuerdo? Es una cosa seria. Bien. Ah, más cosas que se me han pasado aquí. Bueno, es fundamental. Vosotros vais a tener asignado un material que debe estar limpio. Así como lo dejéis de limpio, es como lo vais a recibir, porque compartís el material con otros compañeros. Entonces, si al compañero del turno de después vuestra se lo dejáis sucio, pues a lo mejor ese material lo recibís sucio, y es tiempo que perdéis en el laboratorio. Entonces, que perdéis y sobre todo que os puede alterar el experimento. Tiene que estar todo lo más posible, lo más limpio posible, por favor, ¿vale? Antes de utilizarlo, se utiliza y después lo dejáis todo limpio. Las mesas donde estáis también, ¿vale? Y nos evitamos así que haya problemas con otros turnos y que además eso os lo devuelvan en vuestro turno correspondiente y os salga a perder el tiempo, porque solo tenéis dos horas para hacer el experimento. Bien. Aparte de la limpieza del material, una cosa muy importante es la ficha. Yo este año no sé muy bien cómo se organiza el tema ficha. He visto que estáis en el campus virtual, pero bueno, me falta una serie de datos y yo agradecería que me diéseis una ficha, como se ha venido haciendo siempre. Una ficha con los datos y vuestra foto, para que yo, cuando tenga que evaluar, os pueda poner cara. Y para que me vaya aprendiendo vuestros nombres también, ¿de acuerdo? Esas fichas creo que se pueden pedir en secretaría o, si no, se le puede pedir al propio técnico del laboratorio, que seguramente tenga. Bueno, esto es todo lo que yo espero de vosotros el primer día y los siguientes, ¿vale? Os voy a poner un poco en situación de qué o cómo estamos organizando el laboratorio para este año. Entonces, el laboratorio tiene esta pinta. No está a escala, ¿de acuerdo? Los alumnos no vais a estar tan juntos. Estos que hay aquí no estáis tan juntos, para nada. Bueno, vamos a ver. Este laboratorio está situado en la planta baja del edificio A. El edificio A es el aulario. Supongo que es donde estáis haciendo las clases o empezando, espero. Y bajáis al sótano y en ese sótano, bien indicado para cómo llegar a este laboratorio. Y tenéis un descansillo y unas taquillas donde podéis guardar vuestras cosas. Creo que tendréis que traer vosotros vuestro propio candado. Y, bueno, yo de 5 a 5 y cuarto seguramente esté por aquí, de forma que a las 5 y cuarto entremos. De 5 y 5 cuarto el laboratorio se va a estar ventilando para evitar problemas con el turno anterior. Entonces, bueno, lo ideal es que entremos a las 5 y cuarto. Vamos a entrar a las 5 y cuarto con nuestras mascarillas, manteniendo las distancias de seguridad de dos metros, ¿vale? Y cada uno, dado que tenemos el laboratorio para todos nosotros, vamos a hacer las prácticas de forma individual, a no ser que se indique lo contrario. Entonces, de forma individual, dado que tenemos cuatro mesas, nos podemos poner cada uno en un pico de la mesa, en un extremo. Como somos 16, no hay problema y nos podemos organizar bien. Entonces, al entrar, a las 5 y cuarto, nos encontramos con cuatro mesas, nos organizaremos como queráis, no hay ningún problema. Y en cada espacio donde os situéis, debajo vais a tener una taquilla en la que vais a tener un material con el que tenéis que trabajar. Ahora después voy a eso. Os pongo un poco en situación de qué encontráis en el laboratorio. Tenéis las mesas, tenéis balanzas para pesar, están aquí en color morado. Tenéis unas campanas de extracción, que es donde vais a utilizar reactivos que desprendan gases y esas campanas se lo llevan fuera. Esto será en las prácticas, las intermedias o las últimas, no os preocupéis. Luego tenéis, esto es importante, ahora iremos a ello, unos depósitos para vuestros residuos. Luego, además, en la mesa tenéis una pila con agua donde vais a lavar el material y, aparte, en medio tenéis una estantería donde suele estar el material que vamos a utilizar durante la práctica. Si no está ahí, está al lado de las balanzas, ¿de acuerdo? Este material se va cambiando con la práctica porque vamos a utilizar distintos reactivos. Entonces, bueno, esta estantería es donde os lo vais a encontrar. Bien, los residuos, bueno, pues al final de la práctica os van a sobrar residuos. Tenéis que ver qué residuos son y, según los residuos que sean, echarlos al bidón correspondiente. Vuestro material, lo primero que tenéis que hacer cuando lleguéis, cuando entréis, es comprobar en vuestra taquilla que tenéis todo el material que aparece. Es decir, al abrir la taquilla os vais a encontrar una lista con material. Comprobad que ese material es el que tenéis ahí dentro y, si no lo tenéis, necesitáis firmar que falta anotar algo en esa lista y se lo pedís al técnico, que estará en este lado. Aquí el técnico tiene su despacho. Podéis llamar, podéis entrar y le pedís el material que os haga falta. De igual forma, si durante la práctica se rompe cualquier material de vidrio, tenéis que ir a este lado de aquí y rellenar un vale donde tenéis que poner qué material se os ha roto y firmar, ¿vale? Y se lo dais al técnico y el técnico os da ese material, os lo repone, ¿vale? Pues eso sería el funcionamiento general. Vosotros vais a entrar a las 5 y cuarto, hay dos horas para hacer la práctica, tenéis los reactivos, como os habéis leído la práctica, os habéis visto el vídeo de explicación, vais directos, yo estaré por aquí. ¿Qué hay dudas? Os venís, también hay unas pizarras y os puedo explicar cosas. Yo voy a estar con vosotros. Pero ya tendréis el sitio que hayáis cogido el primer día, vais ahí siempre y empezáis a hacer lo que se os pide la práctica, ¿vale? De aquí dos cosas más. Uno, los residuos. Importante. Básicamente, lo que tenéis que saber es que esos residuos, o sea, no mezcléis residuos, si tenéis un compuesto A, no lo mezcléis con un compuesto B antes de tirarlo, porque a lo mejor uno se tira en un sitio y otro en otro. Entonces, tenerlos separados, a no ser que sean de la misma naturaleza, y intentad pensar en qué bidón va a ir. Porque muchas veces me preguntáis, ¿esto dónde lo tiro? ¿esto dónde va? Pensad que es lo que tenéis ahí. A lo mejor tiene que ir a un bidón donde van metales, o a un bidón donde van ácidos o bases. Tenéis que pensarlo, ¿vale? Y lo metéis en ese bidón. Los residuos sólidos van en otro tipo de bidón. Bueno, ¿de acuerdo? No mezcléis, porque no sabéis lo que estáis mezclando. Entonces, intentad separar, mantenerlo todo lo más separado posible. Y, por supuesto, importantísimo, bueno, los guantes se consideran como residuo sólido, ¿vale? No reutilizar guantes sucios. Si dudáis, me preguntáis. Pero lo importante es que todo lo que tengáis para tirar, que esté identificado. Porque, va, al final de la práctica nos encontramos con cinco vasos de precipitados, que no pone absolutamente nada. Y, a lo mejor, los cinco es agua. Entonces, evitaos eso, porque es perder el tiempo. Cada uno de los reactivos que vais a utilizar va a venir con una etiqueta. Bueno, os viene bien identificar un poco a qué corresponden cada una de estas etiquetas para el futuro. En nuestro caso, yo creo que vamos a utilizar seguramente peligrosos para el medio ambiente y irritantes, seguramente. El resto os vendrá bien para las prácticas de química orgánica que serán las siguientes de este laboratorio. ¿De acuerdo? Bien. Esto, si queda claro, vamos a la siguiente parte, que es el material. El material que vais a tener en vuestra taquilla. Lo dicho, al llegar, entráis, os ponéis en el sitio en el que vais a estar durante todas las prácticas. Vais a abrir la taquilla y vais a encontrar material de vidrio. Ese material de vidrio es el que tenéis aquí. Hay alguno que no vais a utilizar todavía vosotros, como estos tres de aquí abajo y estos otros tres. Seguramente este tampoco y el mechero Bunsen tampoco, pero los tenéis que conocer porque vais a trabajar con ellos en la siguiente parte del laboratorio. ¿De acuerdo? Entonces, esto, lo suyo es que cuando lleguéis, ya sabéis, sepáis identificar que es una bureta, que es un Erlenmeyer, etcétera, etcétera. Bien. Dentro de este tipo de material, el guión hace como una separación cuál es el volumétrico, qué son recipientes. Lo suyo es que sepáis identificar cada cosa. ¿De acuerdo? Volumétrico, cuáles utilizamos para sujeción, etcétera, etcétera. Porque ya vais más a tiro hecho. El que vais a utilizar aquí durante esta práctica, mayoritariamente, aparte de los volumétricos, va a ser el vidrio de reloj, que lo vamos a utilizar para pesar. Este vidrio de reloj, bien limpito y seco, lo vamos a poner o en un granatario, o en una balanza analítica. Esta, no tiene más precisión que otra, ¿vale? Sobre este vidrio de reloj echaremos nuestro sólido. Ah, se me ha olvidado comentar. Lógicamente, tenéis que traer una espátula vosotros también. Porque si no, a ver cómo sacáis el sólido. Además de las pinzas, los rotuladores, las gafas y demás, espátula. ¿De acuerdo? Espátula. O sea, se echa sobre el vidrio de reloj, se pone en el granatario la balanza analítica. Como esto pesa, se le da un botón de tara, es una T, y te lo pone todo a cero, porque te hace la resta de lo que pesa el vidrio de reloj. Y sobre ese vidrio de reloj echamos el sólido. Y con ese sólido podemos hacer disoluciones. ¿Vale? Bien, hay unas cuestiones referidas a la parte de este material de laboratorio que tenéis aquí abajo, que aparece en el guión. Y esto, pues tenéis que pensarlo ya. Yo seguramente, este primer día de práctica, pues a lo mejor me paso y os digo, oye, ¿sabes ya cuál es el material volumétrico que tienes ahí? ¿Cómo harías un volumen de 10.000 litros? ¿O en qué pesarías esta cantidad? ¿O qué utilizarías para valorar una disolución? Por ejemplo. Entonces, esto, como son cuestiones, esto tenéis que pensarlas, y esto yo, esto tiene que aparecer en el cuaderno resuelto. ¿Vale? Esta es la primera parte, que es material de laboratorio. ¿Y por qué nos hacen esa introducción a este material de laboratorio? Porque lo vamos a utilizar en la segunda parte, que es vuestro primer contacto en este laboratorio, que es la práctica 1. La preparación y el manejo de disoluciones. Como lo habéis leído, voy a pasar muy por encima. Básicamente, lo que nos dice es que para cuantificar la cantidad de una sustancia que hay disuelta en un disolvente, tenemos hasta cuatro formas de hacerlo, o cuatro expresiones, que serían la fracción molar, la molaridad, la molalidad, y el tanto por cien en masa. Esto lo habéis visto en bachillerato. Si no lo habéis visto, o si no lo recordáis, le podemos dar un repaso, me preguntáis dudas, y os refresco la memoria. ¿De acuerdo? Pero esto yo doy por hecho que lo sabéis manejar. Durante esta práctica, vamos a trabajar solamente con molaridad. La molaridad se expresa con la M mayúscula y es igual al número de moles de un soluto partido del volumen en litros. ¿Cómo hallo el número de moles de un soluto? Pues a través de su masa molecular. ¿De acuerdo? ¿Y dónde está esa masa molecular? Pues si yo, por ejemplo, tengo agua, bueno, agua no, pero vamos a utilizar Sosa, NaOH, hidróxido de sodio. Yo cojo esa molécula y la divido en sus átomos, es decir, Na, O y H. Miro lo que pesa en la tabla periódica, la masa atómica de cada uno de esos elementos involucrados, el sodio, Na, lo que ponga, el oxígeno, lo que ponga, y el H, lo que ponga, lo sumo, y el total de esa suma es su masa molecular. Eso es lo que pesa un mol de esa sustancia. Entonces, si yo tengo 30 gramos de hidróxido sódico, esto, pues lo divido entre su masa molecular y tengo la N, el número de moles. Esto es lo que vamos a utilizar. Toda esta práctica vamos a utilizar esta fórmula. ¿De acuerdo? Bien. Sabiendo manejarla, que está durante toda la carrera, esto es una cosa básica, o sea, este es el... lo primero que tenéis que saber para empezar químicas es esto, que se supone que ya lo tenéis que saber del bachillerato. Con esto en mente, pasamos a hacer la práctica, que básicamente lo que nos dice es lo siguiente. Vais a tener que hacer, disolver sólido en agua, de forma que tengamos estas concentraciones de estos compuestos, y, por otro lado, disolver un líquido en agua. Básicamente, diluir una concentración para llegar a otra concentración más baja, porque estamos diluyendo. Entonces, esta primera, tenemos que ver si queremos llegar a este volumen final, cuál será nuestro recipiente, digamos, o material volumétrico más adecuado. Yo si quiero medir 25 mililitros, no voy a meter en algo que llegue hasta 100. O sea, me interesa que sea algo más preciso, es decir, que su volumen final sea lo más cercano al volumen final mío. ¿De acuerdo? Con eso ya creo que os doy bastante pista. Entonces, hay que preparar una disolución de 250 mililitros de esta cantidad de sosa. Tendréis que hallar cuántos moles hay aquí y, por tanto, cuánto hay que pesar. Lo mismo para esta, pero a través de dilución. Es decir, esto diluyendo esta. ¿Vale? Podríamos decir que pasaría esta segunda, sería como estaríamos aquí, disolución de líquido en agua. Esta, esta, esta y esta. Súper sencilla. ¿Vale? Porque sería pesando lo que nos salga de hacer la, hacer la cuenta. Para la fórmula de la dilución, súper sencillo. Volumen inicial por concentración inicial es igual a volumen final por concentración final. Ya está. Con eso deberíais ser capaces de hacerlo. Despejáis, tened en cuenta siempre las unidades y a ver qué es lo que sale. Para ello, ¿qué vamos a utilizar aquí? Pues la balanza analítica o el granatario. Y vamos a, vamos a intentar pesar, si no, si es un vidrio de reloj o en un vaso de precipitados, cuando vertamos el sólido, como nos van a quedar restos de sólido en el vaso de precipitados, pues vamos a echar el disolvente para arrastrarlos. ¿Vale? Esto es lo que indica esto. A la hora de pesar, si tenemos que pesar 0,799, no estéis ahí media hora en la balanza pesando exactamente esa cifra porque no tiene ningún sentido. La balanza y el granatario tienen una serie de error. No tiene sentido que estéis pesando. Si os pasáis, pues os habéis pasado. Da igual. ¿Cómo se corrige eso? Pues echando luego más volumen o haciendo luego una dilución. O sea, no intentéis ser súper exactos. Intentad ser los más precisos posibles, pero no perdáis el tiempo ahí porque no tiene sentido. ¿De acuerdo? Luego se puede corregir el fallo que hay ahí. Y por supuesto, si os habéis pasado echando reactivo, ese reactivo no se vuelve a meter luego de donde lo habéis sacado, en la botella, el bote o lo que sea, porque a lo mejor lo habéis contaminado y así contamináis absolutamente todo. Entonces ese se desecha. Se mete en un vaso precipitado o donde sea y se aparta porque luego lo vamos a tirar. Nunca se vuelve a meter donde estaba. ¿De acuerdo? Una vez sale del bote, no vuelve al bote. Para la segunda parte vais a tener que hacer 100 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico. Este, como es un ácido... el final no, pero el del que partís, que es un ácido comercial, lo vais a hacer en campana. Seguramente esta base os podría venir bien a hacerla en campana, pero veremos si podemos ir alternando. Pero este sí os recomiendo hacerlo. Vamos, este lo tenéis que hacer en campana. Vais a partir de esta disolución comercial que os dirá esta disolución tiene 35% de pureza, por ejemplo. Tendréis que hallar su concentración real en molaridad a través de qué? Del porcentaje. Ese porcentaje os dice cuánta masa real hay en el volumen que sea y con esa masa real sacáis los moles reales y como tenéis el volumen pues podéis sacar la molaridad. Estos son problemas de bachillerato. Esto lo tenéis que saber hacer. Y cuando tengáis la concentración real del ácido clorhídrico comercial hacéis la dilución y llegáis a esto, que yo es lo que os pido. ¿Cómo hacéis la dilución? Siempre que estéis manejando un ácido o una base siempre lo que tenéis que hacer es echar ese ácido o esa base concentrada sobre agua, sobre un colchón de agua. Imaginaros, por ejemplo, una piscina y en esa piscina yo echo una piedra o una pelota. Eso que yo echo acaba salpicando. Si yo lo que echo es esa pelota en realidad es un ácido, si yo lo tiro a la piscina eso que salpica es agua y si me da no pasa nada. Pero si es al revés, si yo lo que tengo es una piscina de ácido y tiro agua, esa pelota que sería el agua al ponerse en contacto con la piscina salpica y lo que salpica es ácido. es decir, procurad que siempre lo que estéis echando que sea concentrado, peligroso, ácido o base, sea sobre agua porque así cuando caiga lo que salpique será agua. Aquí os dicen un método incluso bueno para evitar salpicaduras que es utilizar una varilla que hay de vidrio y que tendréis en la taquilla. Luego os dicen otras formas de medir volúmenes es utilizando estas pipetas marcadas tendréis un un aspirador que podéis utilizar para absorber de forma que no no tengáis que que utilizar ningún tipo de diferencias de presión por otras formas. Nada, utilizáis ese ese aspirador y ya está. Vais a ver que es súper sencillo yo os enseñaré a manejarlo y esto es fundamental. Tened en cuenta que cuando me dais un volumen tenéis que tener ese volumen a la medida a la que llegamos si estas rayas son 100 mililitros el menisco tiene que tocar la raya de esta forma. ¿Vale? Así. No puede quedar por aquí abajo no puede quedar abajo no, no. Tiene que estar tocando el borde con la línea. Así os aseguráis que habéis llegado exactamente al volumen que queréis. ¿Cómo veis esto bien? Pues si miráis de forma inclinada mal y si miráis por arriba mal. Tiene que estar justo el ojo en paralelo con la línea y eso ¿cómo lo hacéis? Pues muchas veces si os tenéis que bajar si os tenéis que sentar para verlo pues se hace no pasa ningún problema. Mejor que subir la probeta no vaya a ser que se vierta el contenido. Entonces esta primera práctica es muy sencilla. Cuando la acabéis en la parte final de nuevo os viene una serie de cálculos y cuestiones que podremos debatir y que tendrán que aparecer en el cuaderno. ¿Vale? Las tendréis que mirar las procesáis y si hay dudas tenéis las tutorías y tenéis clase de cuestiones. Pero en esta primera práctica esto que hay que hacer es súper sencillo. Si hay dudas me vais diciendo durante la práctica yo estaré con vosotros y bueno en términos de organización si han quedado cosas por aclarar me preguntáis si os surgen y no estoy en el laboratorio porque es por la mañana cuando sea me podéis escribir al correo que os he puesto en la primera diapositiva y bueno espero que esta primera toma de contacto os sea muy os motive mucho para continuar y que sea muy gratificante. Nos vemos en el laboratorio.